Voy a contar un cuento ideal para irse a dormir. En esta ilustración tenemos a cuatro cerditos. Dos de ellos van a barrir las hojas, mientras las otras ya tienen ganas de jugar. A dos cerditos tienen ganas de jugar. Es un tiempo otoñal, las hojas caen, las hojas están doradas como el oro, el sol del atardecer, los cuerdos cerditos son muy simpáticos, muy trabajadores, muy limpios, muy aseados. Los deditos ya han limpiado gran parte del suelo de las hojas y ahora ya pueden jugar a la comba alegremente. Y disfrutan de ello con el aire tibio y sereno y fresquito del otoño, mientras todo está dorado a su alrededor. Las hojas con un color dorado en medio del campo con los arbolitos. Y se lo pasan muy bien y disfrutan mucho. Y su ropa está limpia. Y su ropa está limpia, claro que después de jugar se ensuciará, pero luego la vuelven a limpiar la ropita que se ponen para sus cositas diarias. Son muy estudiosos y muy aplicados en todo. Una delicia de cerditos, son muy ricos. Muy ricos y sanos y bonicos. Se lo pasan muy bien, cantan canciones, juegan en el medio del campo. Cantan muchas canciones, juegan en el medio del campo. Todo es felicidad en esos momentos de ocio, de distracción, después del duro trabajo, de limpiar y sus quehaceres domésticos o no domésticos. Y así llegan a su tiempo de disfrute y de relax. Se lo pasan también juntitos porque son buenos camaradas. Y llega el momento de la cena, cada uno está esperando la hora del baño. Se han preparado su comidita, se han preparado su comidita cada uno, cenan y cada uno espera su tiempo en la bañera, que algunos tardan más en la bañera. Ponen jaboncitos, esto también en la bañera, disfrutando, con el agua calentita y las burbujitas. Es el turno de cenar para irse a la bañera, a ducharse y a dormir. A quitarse el sudor de encima. Para volver a hacer días siguientes, unos cerdos muy ricos. Algunas lobas y algunos lobos se morirían de hambre por comérselos. Que buen aspecto y los ricos que son estos cerditos. Algunas lobas y unos lobos se morirían de hambre por comérselos. Hay cerditos más ricos y más monos. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Pero que tu sueño sea de tu agrado. Un saludo. Un saludo.